Hola, soy Javi Cornelio, vengo de Inestremis, soy especialista y coordinador de especialistas de Bambam West. Hola, mi nombre es Laura Blázquez y soy la jefa de equipo de actores y actrices del Bambam West aquí en PortAventura World. Soy Ernest Rodríguez y soy el encargado de pirotecnia y efectos especiales aquí en el Bambam West y mi labor es la de estar arriba en control coordinando toda la parte técnica del espectáculo. Entonces nosotros nos preparamos con semanas de antelación antes del estreno, con mucho ensayo, mucha precisión en cada uno de los efectos que salen. El Bambam West es un espectáculo de acción y comedia. El espectáculo transcurre en un fuerte en el antiguo oeste donde está el sargento con sus soldados guardando el dinero. Pero unos malvados villanos quieren robarlo. ¿Podrán? ¿No podrán? Bueno, solo lo podréis descubrir si venís a vernos. Tenemos tres tipos de salto. Tenemos el que vienes corriendo y se acciona con una pisada. Tenemos otro que va a más potencia, pero depende de la colocación del cuerpo sales más disparado, que es para subir al primer piso. Y luego el tercer iRamp es sobre todo mucha altura, pero que vas con una explosión de madera detrás. Mi personaje se llama Dolly. Es una mujer que llega al fuerte para guardar su dinero. Y es una mujer que al principio es, bueno, como un poco inocente, juega bastante con la comicidad, pero luego podréis descubrir que es una auténtica luchadora y una defensora de su dinero. Pues aquí los especialistas somos cinco, estamos divididos en los dos bandos, ¿no? Sobre todo tenemos muchas acciones que son peleándonos entre nosotros. Tenemos caídas de altura, caídas al agua, los iRams, como hemos dicho, pero sobre todo tenemos peleas y caídas con acrobacia. Entonces eso siempre conlleva a tener un entrenamiento muy duro, muy estricto con otro compañero. Este espacio es peculiar porque todos los efectos especiales que tiene, tienen la proximidad tanto de público como de los especialistas. Entonces cada año durante ensayos se preparan escenas nuevas, nuevos stands y preparamos cada uno de los efectos especiales de manera muy concreta, acciones muy específicas del espectáculo. Una de las cosas más importantes aquí es mezclar caídas con peleas. Entonces eso es lo que más entrenamos aquí. Entonces ahora os voy a enseñar un ejemplo que es de la caída hacia atrás, ¿vale? Siempre os tenéis que mirar, antes de una caída importante os miráis, hay conexión y es como que todo está ok y empezamos la caída. A ver. Dale. Vale. Estamos ensayando el momento de la pelea entre Sargento, Dolly y Búfalo. El trabajo de preparación del espectáculo a nivel técnico va a una parte programada porque tenemos que ir sincronizados con la música, con todos los efectos neumáticos, con las llamas, con todos los efectos técnicos que tenemos. Pero, aparte, lo complejo de este lugar es que necesitamos confirmación para cada uno de los efectos que se disparan. Puesto que tenemos especialistas en escena muy cerca del radio de acción de cada efecto especial y por un tema de seguridad necesitamos ir confirmando cada uno de los efectos que salen en cada momento. Este es un espectáculo de gran altura. Nacho, hace el favor de bajarte de ahí. Vale. Bueno, él es Nacho Moreira. Él es Iván Rofer. Y somos los encargados de desarrollar el pre-show del Bambam West. El pre-show consiste en que en todo momento nos encargamos de que las medidas de seguridad se mantengan y se cumplan a rajatabla. Él intenta que yo no llegue al público, pero llegaré. No se trata de eso. Se trata de que llegue de la forma más segura, como midiendo la temperatura, desinfectándole o incluso desinfectándole a fondo si hace falta. Por ejemplo, el Bambam West es un show que no te lo puedes perder. Que casa muy bien lo que es la acción con la comedia. Es un espectáculo en el que salgo yo, así que no te lo puedes perder. Vais a encontrar un espectáculo de acción, risas, peleas, luchas. Pero es un show muy completo. Si no venís a ver el espectáculo, ¡me van a meter ahí! ¡No me van a dejar salir nunca! Y es un espectáculo que se recomienda venir a ver. Muy bien, chicos, esto ha sido... ¡Bambam West! ¡Bueno! ¡Fuertes! ¡Bambam West! ¡Bambam West! Gracias.